Los laboratorios en este momento generan unidades, como dijimos en los paneles y en las charlas y desde el comienzo, generan unidades muy ágiles de adaptación e investigación y de prototipado de soluciones que le dan a los gobiernos la gimnasia y la posibilidad de adaptarse rápidamente a un cambio de situación, de poder entender y diseñar políticas públicas de acuerdo a los ciudadanos que lo rodean, que viven en un contexto nuevo, distinto, moderno, con tecnología, con muchísimo más acceso y muchísima más información. En el caso de otros dispositivos como las jacatones, los concursos de innovación abierta, las mapatones, los distintos mecanismos que existen dando vueltas para abrir puertas de nuevo desde el gobierno a la sociedad civil, en general tienden a llenarse porque desde el otro lado hay un montón de oportunidades, un montón de ideas, un montón de conocimiento y de soluciones que se pueden aplicar a los problemas que desde el gobierno estamos trabajando para co-crear con los ciudadanos.